Música Palabra sagrada que no tiene sustituto en este mundo Solo para honestos Expresémonos mejor Música Lo máximo que Dios me ha dado por la inspiración del estudiante No es madre, es simplemente inductora y conductora Y el ejemplo, maestra En su casa En la escuela El saber Guía, orientador Ejemplo Música 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 Música